La verdad, solo la verdad, nada más que la verdad, exijamos la verdad, merecemos la verdad, la libertad de expresión, de Dios. Por un verdadero estado de derecho y no de opinión. Ricardo Martinelli, presidente de Panamá y sus reflexiones sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación. Enero 2012. Tomamos una decisión histórica y costosa de cambiar el injusto orden de las cosas, poner los intereses del pueblo primero. Ante esta decisión, los empresarios nos montaron un plan sistemático de ataque en sus medios de comunicación social, en lo que han hecho siempre para arrodillar a los gobiernos y salirse con la suya. Apostaron a que nos rendiríamos y que ministro a ministro irían renunciando. Pero aquí están estos ministros valientes del cambio. Cuando no pudieron con nosotros, se metieron con nuestras familias. Qué descarados son al usar estas bajezas. Son unos cobardes. No respetan al pueblo ni respetan a su gobierno elegido democráticamente y se llenan la boca hablando de institucionalidad. No tienen principios. Señoras y señores, un ejemplo es este que está aquí. Panamá tiene el mayor crecimiento de América Latina. Lo dicen en los cuadros. Pero no se atreven a ponerlo en la noticia. Prefieren poner América Latina. ¿Por qué hacen tal canallada? Encima de todo son unos cobardes. No pelean de frente. Usan a los mismos políticos de siempre para que sean ellos quienes den la cara, disfrazando su agenda como algo político. Los medios no son tribunales de justicia. Pero sí les digo una cosa. Me da risa porque en este país los dueños de comunicación social, cuando se les hace pagar sus impuestos, califican la acción como un atentado contra la libertad de expresión. ¡Buen Estados Unidos! ¡Buen Estados Unidos! Gracias.